Soy Félix, el resto de diversos naufragios, nada por dotarlo quizás de una excesiva solemnidad, pero mis padres vienen a Barcelona como resultado de los planes de desarrollo, es decir, a finales de los 50, principios de los 60, van a recalar al barrio chino, a lo que se llama el barrio chino, la calle de los maricas, siempre estoy en el centro de gravitación de los homosexuales de Barcelona. Era un piso patera, es decir, por mi casa. Yo dormía con un realquilado, que era otra persona del pueblo, que estaba allí hasta que el pueblo era de Sisante, de Cuenca, un pueblito más del paisaje de La Mancha, que era el de la Serranía, y que estaban en transición hasta que acababan encontrando su propio acomodo. Entonces, una familia pobre, vamos, alfabetos funcionales, que se diría ahora, y tuve la fortuna y el cobijo de poder estudiar, bueno, razonablemente. Estudié el bachillerato en distintos sitios, me llegaron a echar del instituto por rojo, y aquí todo era muy precoz entonces. Eso me llevó a trabajar durante un tiempo, en una fábrica de colchones y estas cosas. Y bueno, luego fui a parar económicas, estudié económicas, eso era el rato. Creo que tuvo algún sentido, porque por una parte era una ciencia donde obligaba a la disciplina formal y matemática. En la conjunción de diversas realidades, si deseas, por otra parte, era ciencia social, que entonces decíamos que era la clave para interpretar la sociedad, había que estudiar la economía. Por otra parte, era el principio de realidad de que podrías llegar a encontrar trabajo, que era algo importante. Padres, en realidad, ni siquiera tenían una conciencia muy clara de lo que es la universidad. Cuando me acabo, cuando finalmente, por una buena conjunción, me puedo quedar a la universidad, mi padre dice, ¿en qué oficina? Porque no contemplaba que uno pudiera quedarse a dar clases allá. Es un momento de arda politización de los jóvenes en Barcelona, y yo me aproximo, como casi todo el mundo, a diversas variantes de la tradición comunista, de la cual, lo que es la inspiración en la emancipatoria general, no creo haberla fundamentado, creo que haber deslindado el trigo de la paja, pero esa tradición igualitaria y de izquierdas, creo que persisten las cosas que he ido pensando, y las ha traducido en libros, es decir, que no son ocurrencias circunstanciales, pero vamos, he ido apuntalando algunas cosas y puliendo otras, en torno a una figura importante en aquel momento, que es, y que para mí fue, tuve la fortuna de trabajar incluso a su lado, que es Manuel Sacristal, que era un filósofo marxista, pero reflexivo, con formación en filosofía de la ciencia, que es algo que yo empiezo a impartir en la facultad de Económicas años después, una izquierda en ese momento, que por no rehuir un asunto que seguramente va a llevar una parte de la conversación que tenemos, tiene una posición crítica con el nacionalismo, pero con una cierta mala conciencia, como ha sucedido, yo creo que una de las cosas terribles de nuestra izquierda es que ha comprado el relato nacionalista del franquismo, según el cual España es la dictadura, y por oposición, entonces el nacionalismo se revela como resistencia, en vez de haber comprado el relato republicano de la dictadura, que lo que se acabó fue con la democracia, no con Cataluña, de hecho entre los grandes financiadores de Franco hubo, por supuesto, Cambó y otro mayor king que fue Marc, Juan Marc, pero bueno, entonces es quien es a izquierda que se muestra crítica, pero desde luego un poco de tratar la idea de España con cierta cautela, prudencia y hasta con cierto yuyu, una cierta prevención intelectual, aunque en ese momento yo me tardo a incorporar al movimiento crítico con el nacionalismo, cuando aparecen los primeros movimientos, las primeras cartas, yo fui alumno y tuve trato con él, no alumno en el sentido de discípulo, de Amando de Miguel, uno de los firmantes del manifiesto de los 2300, por el cual le dieron, o bueno, como resultado de la firma fue el que derivó en el atentado contra Federico Jiménez Losantos, que en ese sentido fue absolutamente premonitorio y anticipó en su libro Lo que queda de España, lo que llegaría a ser esto. En ese momento una parte de la izquierda se mostraba crítica con nacionalismo, yo era crítico, o sea, creo que siempre lo fui, pero tenías una reserva última y un freno a la hora de incorporarte a ese tipo de movimiento y relativamente, vamos, yo soy de una generación en donde ha habido gente, pues desde, por decir, gente que no ha figurado mucho en los papeles y que algún día habría que reconocerles el mérito, hablo desde Pepe Domingo, Antonio Robles o Félix Pérez, porque Félix Pérez, por ejemplo, tuvo un importante papel en la Fundación de Ciudadanos, son gente más o menos de mi entorno generacional y ellos desde luego estaban ahí desde muy temprano, sobre todo porque en institutos ahí sí que la batalla fue muy evidente y nosotros éramos tal vez muy exquisitos. De hecho, cuando me invitan por primera vez en la tolerancia, a partir de una carta, de un par de cosas que publicó en El País mostrándome crítico en el nacionalismo y en esa especie de agonía perpetua en la que estaban un segmento de la población despreciado, desatendido por la clase intelectual catalana, que los había ninguneado y que eran genial, si tuvo que describirlo sociológicamente, yo creo que eran los profesores de institutos que se habían quedado aquí cuando decide o Puyol hace todo lo posible para que se marcharan y creo que en torno a 10.000 profesores de institutos se marcharon, más o menos, las cifras son eso, forzando la situación y esa gente resiste y resiste en las condiciones precarias. Yo cuando me acerco a ese entorno, la verdad es que me choca, yo recuerdo el discurso de Pepe Domingo, en donde decía cosas absolutamente sensatas, pero la primera vez que alguien te lo dice, y eso es algo que seguramente hemos experimentado todos, te está haciendo truntullada tópicos y convenciones, y la propia vemencia del discurso seguramente de Pepe. Y bueno, después sigo escribiendo de maneras en torno a esos asuntos, yo había trabajado en teoría de la democracia, teoría del socialismo, filosofía de la ciencia, y los libros han ido de ese tipo de cosas, pero recuerdo que una revista, que también algún día habrá que hacer un cierto reconocimiento, que procedía de la izquierda y que tuvo mucho que ver con el Foro Babel, que fue El viejo topo, donde yo acabé de publicarlo, he publicado los tres libros de Contra Cromañón, de crítica al nacionalismo, llevaba tiempo buscando hacerme una entrevista, intentando entrevistarme sobre la izquierda y nacionalismo. Y entonces finalmente digo, bueno, pues adelante con la entrevista, con cierta autoconciencia de que iba a suponer un punto de inflexión biográfico, de que a partir de ahí, pues, te aparecía cierta cruz, sin que tampoco uno se pueda hacer mucho a la víctima. Pero así sucedía, y recuerdo que me hizo la entrevista Miguel Riera, en un par de números consecutivos. Esa revista, según me dijeron después, tuvo un debate importante en Izquierda Unida, un debate, por una parte hubo gente que se dio de baja del viejo topo, y por otra parte gente de Izquierda Unida dijo, por fin escuchamos lo que de un modo impreciso, no nos atrevíamos a pensar que alguien lo ha dicho. Lo que pasa, nada más, puesto a contarlo todo, en mi momento, en la entrevista aparece el artículo anterior a la entrevista, el primer artículo, la primera parte de la entrevista estaba escrito por un catedrático de filosofía del derecho, crítico con nacionalismo, pero que escribía con seudónimo, porque no se estaba atreviendo a la España democrática, desde su posición académica consolidada, yo supuse quién es, pero no se atrevía a decir las cosas que todos pensábamos, pero nadie se atrevía a decirlas, yo tampoco. Y bueno, ese es un punto de aproximación, relativamente suelto y disperso, hasta luego el segundo momento de incorporaciones, cuando aparece el grupo de reunión de los llamados intelectuales de Ciudadanos, que además también se produce la curiosa circunstancia, un poco olvidada a veces, yo me incorporo, como estoy en el grupo de Ciudadanos, pero simultáneamente del entorno de la izquierda hay otro tipo de reuniones paralelas en donde se está pensando en hacer algo, en hacer algo. También es verdad que en las reuniones de Ciudadanos se ha escrito la historia retrospectivamente como si nosotros nos reuniéramos para formar un partido, y nosotros nos reuníamos porque había que hacer algo, y solo al cabo de un tiempo aparece la idea de, quizás es cosa de que no hagamos, ya estamos hartos de manifiestos, y entonces esto requiere un partido, que es una cosa, cuando lo dijo Arcadi, a todos nos pareció una locura, y esa vez Arcadi atinó. Y entonces simultáneamente teníamos otras reuniones a las que íbamos Frances y yo, de los que luego recalaríamos en Ciudadanos, y allí estaba Félix Pérez, que entonces vino, estaban un par de profesores de la Pompeu, y el director Miguel Riera, el director del Topo. Entonces Frances y yo decimos, no tiene mucho sentido que estas reuniones se hagan en paralelo, y entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no se viene alguien de este grupo? Y nos incorporamos allá, y fue cuando Félix Pérez se apunta, y nos apuntamos en lo que sería Ciudadanos. Entonces a partir de ahí, pues, pues tengo, en fin, adquiero una presencia pública, como tantos de los que entonces nos decidimos, en una historia que ha adquirido mucha relevancia retrospectiva, porque el proyecto, no sé dónde irá a recalar, pero no ha ido del todo mal desde el punto de vista de la consolidación, claro, pero si no, esto ahora nadie hablaría de ello, ni me aparecería la etiqueta esta, Félix Ovejero, Ciudadanos, ¿no? Y seguramente, si alguna gracia de las cosas que he hecho, que por lo demás eran bastante obvias en este terreno, tiene lo que he escrito, es acompasar la crítica al nacionalismo con la izquierda, lo cual iba de suyo, pero que desde luego nos costó. Vamos, yo no tengo vergüenza, pero voy a decir, recordad que a mí me tardé en condenar los atentados de ETA como tanta gente, o sea, había una idea de que la policía constitutiva y esencialmente era una fuerza, y eso es algo que revela poca autenticidad intelectual, ¿no? Por eso seguramente después, una parte, quizás, unos libros que estoy más contento, o donde, para seguir en este terreno autobiográfico, que les confieso que no es el más cómodo, no me gusta ser un yoísta y hablar de mí, pero sí me enfrento al reto en el libro El compromiso del creador, que es el afán de verdad, es decir, estamos en un escenario en donde no podemos codijarnos en ninguna tribu, no tenemos unas referencias inequívocas como puede tener un matemático, un físico a la hora de pensar, y además es muy fácil buscar un paro de la institución, a los palmeros del ecosistema, o las sonrisas complacientes enfrente, entonces, yo eso lo convertí en un libro, que es lo que era El compromiso del creador, ética de la estética, pero es decir, ¿qué quiere decir tomarse en serio intelectualmente? Yo creo que es un proceso de cantación que hice a la edad que correspondía de una inercia como la que tuve, de ser una persona de izquierdas que sin embargo participó de una mitología profundamente participó, o por lo menos fui comprensivo o no lo debidamente crítico con la mitología y la basura intelectual del nacionalismo. Yo quisiera, estamos hablando con una de las personas que ha sido un referente para la gente de Abase, como soy yo, yo no creo que soy de un tío de Abase, yo lo conocí a él en el 2006 en La Paloma, nos conocimos, en La Paloma, en el acto de La Paloma, aquel, y claro, ellos han sido un referente de lo que es, digamos, la resistencia aquí en Cataluña, estamos hablando de resistencia, pues, él ha sido uno de los referentes de la resistencia aquí en Cataluña. Yo, lo que pasa es que quería hacer una reflexión sobre lo que era, él dice que se, que de alguna forma hizo el viaje, digamos, se enfrentó al nacionalismo un poquito tarde, ¿no? Digamos, un poquito tarde, y yo quisiera hacer referencia, porque yo también estudié en la Facultad de Económicas, diez años antes que él, o quince, de lo que era la resistencia entonces en Barcelona, porque está un poco mitificado aquello. Es cierto que no había un puto nacionalista en las facultades, no había nacionalistas, y había gente que estábamos por estatuto, tal y cual, y también es cierto que, no sé cuántos alumnos éramos allí, cinco mil, pero cuando había una asamblea, nos juntábamos trescientos, y yo nunca olvidaré, nunca olvidaré aquí en Cataluña, porque a veces se mitifica el antifranquismo aquí en Cataluña, yo no olvidaré nunca el año, la llegada de Franco del año 1970 a Barcelona. En la calle hubo una manifestación que fuimos cuatrocientos, no éramos más, y en las calles de Barcelona, y se puede ver en YouTube, había cientos de miles de personas que iban desde el puerto hasta Pedralbes, y es importante esto saberlo, esto está en YouTube, no hace falta que, entonces, quiere decir que, resistencia al franquismo en Cataluña, pues yo diría que hubo más bien poquita, como entra España, quitando sitios concretos, y aquí, concretamente, en Cataluña, los que peleaban eran los de la SEAD, los de la térmica del Meso, de esto, y en la universidad, una minoría. Sí, eso, eso, eso. Entonces, entonces, quiere decir que, un poco, yo creo que la resistencia esta que tenemos que ejercer contra el nacionalismo, tenemos que recordarles que no estuvieron contra Franco, no se les vio, yo no vi una estelada en mi vida en la universidad. No, bueno, en realidad, la guerra civil, primero, hay unas cuantas cosas que quizás no hay que desatender, y es que, la menor represión, si lo miras por comunidades autónomas, se produce primero en Cataluña, y después en el País Vasco, la mayor, hay mucha más represión en Andalucía y en Extremadura, estos son datos perfectamente cuantificados, cuando llega Franco aquí, lo aplauden con las orejas, empezando por la familia Maragall, hay una circunstancia, una pequeña... Y no cuando llega, en el año 70 también. Sí, sí, no, no, pero que cuando se hace, vamos, voy a contarles algo que está ahí, hay que recordarlo, y es que, cuando hace unos, ocho, diez años, Maragall dicta unas memorias, este antiguo alcalde, y a otra mujer, que ahora no recuerdo, y entonces, en uno de los capítulos, el hombre dice, pues que su familia se alegró de la llegada de las tropas de Franco, porque, claro, estaban los del pistolón por la calle, y eran familias acomodadas, y claro, este era un país, una parte rica, y entonces, y los anarquistas, y los milicianos, señoreaban las calles. El caso es que, cuando el libro ya está editado, con diez mil ejemplares, el que, su hermano, el actual candidato a la alcaldía, ojea el libro y dice, esto no puede salir, y no puede salir, quiere decir, que se reúne con las autoras, se reúna con la gente editorial, y les intimida lo suficiente, para que se decidan a quemar diez mil ejemplares de ese libro, no con procedimientos legales, no, método soprano, de intimidación, y a la semana siguiente, tú veías al alcalde, a Marcio Malagal, en un acto de la memoria histórica, es una historia que se ha revertido, y luego, sí se monta esa supuesta mitología de la resistencia, que además, habría un día que recordar otra cosa, y es que, es verdad lo que tú decías, de que éramos unos pocos, pero las élites políticas de entonces, esas sí que, que eran las del sub, eran élites catalanas, era, y si tú puedes seguir la genealogía de la, de lo que era Bandera Roja, que es la parte que yo llevo a conocer, y esos acaban teniendo una presencia que todavía tienen hoy, tú miras hoy la plana mayor del país, desde los Chavio de Adolfo, desde Milagros Pérez Olivas, Jordi Borja, que fue luego asesor, Ramoneda, Ramoneda, todo ese mundo, esos, que eran, o sea, esos no habían nacido, en el barrio, en mi barrio, esos, sí que después, tenían, se había, bueno, la efervescencia y el bulle bulle del nacionalismo, esos vivían en el entorno, en un entorno catalanista, que, lo único que se regurgitaba, por ahí, pero ese componente, y que seguramente, ha facilitado esa, esa profunda mentira, de que Cataluña, ha estado maltratada, por el franquismo, basta con ver, desde los años 50, se edita en catalán, pues hay cosas que no se puede editar, pero es que tampoco podías editar en Marx, al final de los 40, al final de los 40, tampoco se podía editar a Marx, el problema no era tanto, que tú hablabas en una lengua, bueno, editarse una lengua u otra, sino el contenido, lo que tú estabas editando, y sí, seguramente, no te podías escolarizar, pero es que tampoco te podías escolarizar, en Francia, era un comportamiento de tipo jacobino, no es que hubiera una prohibición, constitutiva y esencial, y por supuesto, las clases sí podían impartir, los menos que los 70, en la universidad, entonces, se ha hecho una descripción, poco ajustada, pero que, sin embargo, se ha comprado en conjunto, y eso económicamente, a Cataluña le ha ido muy bien, porque ha tenido un mercado cautivo, una clase trabajadora domesticada, y desprovista de derechos, hay algunas veces conjetura, pero, porque uno se maneja, en este término las conjeturas, yo no soy un sociólogo empírico, pero, unas cosas que a veces creo que, porque el catalanismo, no lo ha tenido tan fácil, frente a la gran anomalía de Cataluña, y esto que quizás es cosa que no hay que podemos atender, es como, no es una minoría, pero que es mayoritaria, en su territorio concentrado, y en el País Vasco es lo mismo, no, es decir, ¿cómo serían, qué sé yo, pues los indios, de las diversas comunidades indígenas, en Guatemala, o en Bolivia? No, no, aquí, si tú miras Cataluña, el 70% en primera y segunda generación, son de origen español, los apellidos, es una copia de Madrid, desde el punto de vista de la realidad demográfica, porque se produjo el mayor movimiento de población, que se ha producido en España, después, en Europa, y después de la Segunda Guerra Mundial, eso recompone esto, no hay una realidad, que está necesitando expresarse, y, sin embargo, la extraordinaria anomalía, es que han conseguido regurgitarla en un registro nacionalista, cuando en realidad la minoría, que es una minoría privilegiada, esa, es la que ha vivido a cuenta de los demás. ¿No crees, no crees, Félix, que, precisamente, una, de las, de los ruidos de fondo, de lo que hay ahora, esta especie de xenofobia, es que, los catalanes de Socarrel, podríamos decir, no han aceptado nunca, lo que pasó aquí, sin la, la revolución demográfica, que ha habido aquí, en estos últimos, 50 años, 60 años. Los miembros del racismo estaban, es decir, esto es mío, esa frase, esa frase, y que esto no hay, pues, que en un debate en televisión, entre, estaba más, estaba Montilla, estaba, pues, en tanta iniciativa, Montilla, en ese momento, era el presidente de la Generalitat, y está al ver, y en un momento más, le dice, fíjese si somos tolerantes en Cataluña, que a usted le dejamos aquí, hablar en televisión catalana, en castellano, y no le pasa nada, cuando estaba en dura lengua mayor, eso es convertir, patrimonializarlo, convertir en extranjero, a un conciudadano, en virtud del atributo de la identidad, y además el servicio, y es algo que, que habíamos inducido, quienes llegaron, esto lo, y remato el banque, antes se dejaba en el aire, claro, cuando vinieron mis padres aquí, que eran pleno franquismo, por supuesto, no tenían conciencia de ciudadanos, porque nadie tenía conciencia de ciudadanos, y si tenían un problema, no era la policía, era un hombre que está ahí, con los de su pueblo, en el mejor de los casos, defendiéndose, como pueden hacer ahora, pues, ecuatorianos, porque no tienen una plena conciencia, de sus derechos de ciudadanía, entonces, y hay algo ahí, que es llamativo, hablamos de inmigrantes, cuando vienen mis padres aquí, hoy todavía se habla de inmigrantes, nadie emigra a Madrid, y sin embargo, en tu propio país, ese léxico lo hemos interiorizado, que es lo que sucede con el nacionalismo, que remata, permíteme rematar eso, recoge, y dice, no, no, ustedes les transmite que no son de aquí, y entonces luego, cuando llegan las autonomías, y la selección autonómica, pues bueno, siguen diciendo, no, es que los que somos de fuera, y no te acaban votando aquí, con plena conciencia, y eso, yo creo que se ha traducido políticamente, en todo este tiempo, que han insistido en decirle, ustedes no son ciudadanos, y como todavía no se había forjado la ciudadanía, porque venían de la ausencia de derechos, pues siguen siendo como los invitados a una fiesta, cuando en realidad son el triste servicio, y los que están en las peores condiciones sociales y laborales. Sí, no, yo te quería hacer apuntar una cosa aquí, es que, tú eres inmigrante, pero yo, navarro, vasco, no soy inmigrante, curiosamente, a mí nadie me ha llevado inmigrante nunca aquí, bueno, pero aparte de esto, esto es curioso, esto del lebro para arriba, somos, pero, yo, lo que veo, es que, digamos, que esto que has referido, esta anécdota que has referido tú ahora, de las élites, concretamente con el caso de Emas, yo creo que había, socialmente, había un, digamos, un terreno abono, para que esto, para que esto prosperara, es decir, el hecho, de que, de los votantes, de los catalanoparlantes, de lengua materna catalana, el 80, entre el 80 y el 90% se declaran independentistas, es un dato que es, es importantísimo, importantísimo, porque, porque, digamos, para mí, define el conflicto, define el conflicto, desde un punto de vista, básicamente, étnico, bueno, un aspecto, étnico importante, y que, cara al futuro, la posibilidad, de encontronazos, entre las dos comunidades, cosa que, la verdad, es que yo lo he vivido, y yo he vivido en Cataluña, y esto no lo he sentido, hasta, hasta los últimos años, la posibilidad de este contrato, pero no crees que había una, digamos, un terreno abonado, para esto, en la, digamos, en el mismo, en los catalanes, de casa, digamos, bueno, es que, no sé si, porque, claro, el hecho de que sean, entre el 80 y el 90%, independentistas, es muy fuerte, no, no, tú puedes establecer un predictor, un proxy, coges unos apellidos, y anticipas, yo me fijo siempre, el apellido, el segundo apellido, que es el de la lengua materna, ¿no? Y anticipas proyección política, con una probabilidad del 90%, yo sé, bueno, sucede, ¿no? Y sobre todo, porque, porque te han transmitido, la idea de que tú eras un, gente, bueno, pues, claro, los oprimidos, contra toda la evidencia, lo asombroso, bueno, lo asombroso no es tan extraño, porque, los nacionalismos, son de esa naturaleza, de ese tipo de trastornos, que impiden una percepción reconocible de la realidad, nadie puede decir que Cataluña está ninguneada culturalmente, cuando precisamente tú ni siquiera te puedes escolarizar en la lengua mayoritaria común de los catalanes, y común a todos nuestros conciudadanos españoles, porque es que a veces se olvida que este es un problema de todos los españoles, que en una parte de su propio país no pueden acceder a posiciones laborales y a la educación, y por otra parte, nadie puede decir que económicamente esta es una parte explotada, cuando es una de las regiones más ricas, y en el País Vasco sucede lo mismo, es decir, esa doble circunstancia desarma cualquier argumentación, y sin embargo eso ha prosperado, bueno, es el nacionalismo de privilegiados, y sobre todo porque por abajo, quienes naturalmente tenían que haber sido los portavoces de las clases subalternas, para decirlo con Raimón, esos no tenían representación política, porque sus portavoces eran esa misma élite social, de forma nutrida de las clases dominantes catalanas, o al menos de las clases medias catalanas, y esos eran los que supuestos dirigentes, y basta con ver lo que han acabado, y luego aparte de eso, una ingeniería política, como no se ha dado ninguna parte, de que los sindicatos catalanes, estén en manos de tipos que han sido, por lo menos cómplices del proceso independentista, eso altera cualquier percepción. Hay una cosa que haces en algún artículo tuyo, en algún libro tuyo, he visto que hacía referencia a un estudio que hicieron en una universidad norteamericana, sobre el componente social o etnológico, o en lo que ya es de los miembros del parlamento catalán, cuando se hizo aquello a principios del 2000, antes de la entrada de Ciudadanos, que el 85% o el 90% eran... No, bueno, Jeff Miley, que es el trabajo suyo, su tesis doctoral, que es un profesor ahora, me parece, en Cambridge, viene aquí a Cataluña, simpatizando en general, desde su desinformación, aunque la tesis la dirigía a Linz, el sociólogo español, que estaba en ese momento en Estados Unidos, y entonces, bueno, hace un estudio de la componente lingüística, del de parlamento, entonces, los datos no eran de esa naturaleza, pero vamos, yo creo que había un 14% o un 7% de gente de origen castellano parlante, cuando suponían a su vez el 60 por 55 o 60% de la población, desde cualquier idea de representación, cuando se habla de discriminación positiva, precisamente ahí es donde tenía mucho sentido, el concepto de discriminación positiva en los contextos tiene sentido, en otros no, pero no hay un contexto que quiere decir que personas que no están representadas en virtud de su presencia al conjunto de la población, como ha sucedido en el caso de las mujeres durante mucho tiempo o en otro tipo de minorías, por eso en algún caso, a veces se hacen propuestas de que las instituciones parlamentarias no sean resultado una elección, sino un proceso aleatorio de esa elección a través de un sorteo entre el conjunto de la población, por lo tanto, estarían representados, y eso representados en su exacta proporción, pues habría, si las mujeres son el 50%, pues el 50%, etcétera, y en términos de lengua sería evidente que las instituciones hoy, si fueran representativas en el sentido de traducir necesidades, requerimientos, y puesto que además la lengua se parece haber convertido en una herramienta política, estaría representada en su exacta proporción, y es cierto que eso ceba a una máquina, porque por supuesto hay gente de mala fe y simple ideológicamente, pero luego hay una gente que vive en su propia burbuja, el mundo nacionalista es gente que cree que vive en el eco de su propia agua, porque creen que eso es toda Cataluña, porque efectivamente están todo el día hablando del tema, están escuchando eso, están escuchando en un bulle bulle de una burbuja de un aislamiento, por eso precisamente cuando aparecen las manifestaciones de octubre del 2017, hay un momento de enorme perplejidad, porque dicen, hostia, eso de todo un pueblo que se habían creído, de pronto ya no, y eso, no, no, es que no es verdad y esa es una de las partes que pasa que esa población no se había movilizado ni se va a volver a movilizar porque sencillamente está desactivado porque la conciencia de ciudadanía se la habían arrebatado y solamente en un momento en donde vio que se estaba jugando realmente las cosas básicas de su convivencia, la gente salió y porque reconoció un discurso medianamente articulado que les proporcionaba una cierta lucidez a sus bajas intuiciones o a sus humillaciones morales que eso fue lo que le dimos o le dimos o le ofrecieron quienes lo convocaron yo por ejemplo eso tampoco lo de la inmersión yo no me di cuenta hasta muy tarde yo no me di cuenta hasta muy tarde las señales estaban ya, ya, ya yo cuando en los 1300 yo no me dio ninguna simpatía cuando el asunto es entender vamos yo por supuesto le he dado algunas vueltas que el programa estaba muy claro hay una revista Taula de Cambi que era una revista hecha por la izquierda que era fundamentalmente el sub sobre la literatura catalana en castellano y prácticamente te están diciendo todos que tú no eres catalán si estabas escribiendo en castellano y que eso además es una cosa es terminar y eso no estaban diciendo tíos no, a gente escritores eso quería decir que ni Marse ni Vázquez Montalbán ni Félix de Azúa ni Terensi es decir la novela que había descrito la realidad social catalana no la impostura esa no era catalana y era lo que se leía contaba y había descrito si uno tiene que escribir la historia de esta ciudad en cuatro hitos sociológicos tiene las novelas de Mendoza y tiene las novelas de Marse y las de Terensi luego las otras pueden ser ya pues lo de Félix puede ser más de un mundo más limitado porque seguramente era el más cosmopolita de todos pero si uno tiene que dar un curso de sociología de la Cataluña entonces eso está escrito en castellano y ese momento estaba muy claro nosotros o sea yo lo de la inmersión no le di muchas vueltas aunque cuando había los manifiestos sí que hay y después sí aquí hay dos objetivos en concreto si uno cree que hay que preservar el catalán y que ese es un objetivo moralmente interesante entonces la inmersión yo creo que está justificada lo que pasa que eso es convertir a la gente en rehenes de la lengua es decir puesto que las lenguas tendrían derechos a tener hablantes en vez de los hablantes a tener derecho a una lengua tú dices pues si una lengua para preservarse necesita 200.000 hablantes como mínimo si tú no los tienes tienes que inventártelos y en el límite eso sucedió en el Valle de Arán lo del Valle de Arán es grotesco han convertido en cualquier 4.000 personas en rehenes de preservar una lengua y están al servicio de preservar una lengua no de su felicidad de su dicha de ir por el mundo de conocer de conocer hasta la propia historia que está escrita seguramente en catalán o en español o en una lengua o hasta en inglés pero si uno tiene como objetivo el que no se pierda pero dicen es que ese no es el objetivo o sea de hecho las lenguas coexisten en el caso de México las lenguas coexisten en un espacio territorial limitado pues a lo mejor coexisten 200 lenguas por definición no pueden preservarse todas simultáneamente a no ser que cada uno de esos ciudadanos sea políglota de 10 o 20 lenguas entonces lo que tenemos que hacer es que cada uno tenga un derecho razonable a educarse una lengua en su lengua y luego que el curso de la historia sea el que sea pero lo que importa en realidad es la igualdad de los ciudadanos y las lenguas están al servicio de la realización de ese proyecto entonces si en España no se siente eso y precisamente por eso la izquierda desde la revolución francesa y desde luego las repúblicas independientes en América Latina lo que dicen esta es la lengua común todos estamos igual ante la ley y eso incluso en Francia se fuerza se fuerza porque en Francia con su problema de independencia solamente el 10% de los franceses hablan francés entonces hay una escolarización obligatoria y la lengua en la cual están escritas las leyes que es que cuando se dice todos los ciudadanos tendrán deber de conocer es porque es la lengua en donde están escritos sus derechos y ahí van a poder acceder a ellos todos en condiciones de igualdad y en posibilidad de entenderse entonces en España ni siquiera esa circunstancia se da en España el 60% de los españoles la península se manejaba en español y el castellano es una lengua editorial la más potente en Cataluña siempre lo ha sido como lengua editorial lo que vale es hablar de una clase culta y la clase culta catalana siempre hablaba en castellano y cuando se produce la república independiente Pau Claris el discurso fúnebre se da en castellano o sea que no es una lengua impuesta es una lengua que convivía aquí y la que permitía comunicarse con los ciudadanos pues bien si lo que nos importa la igualdad de los ciudadanos de hecho lo que habría que hacer es alentar el castellano no estar a la defensiva no hay que preservar no veo que hay que preservar derechos pero eso es la clase porque bueno pero lo demás el curso normal las elecciones de cada uno y que recalen en las lenguas comunes porque no puede ser que un tipo no pueda venir a trabajar aquí ahora bien para el nacionalismo lo de la lengua era importante era importante en toda una desarticulada basura intelectual que consistía en decir tenemos que buscar una identidad propia ¿cuál es la identidad propia? la lengua aunque no importaba que eso ni siquiera era la lengua de la mayoría de los catalanes la lengua de Cataluña no era la lengua de los catalanes pero bueno entonces ¿por qué? porque eso nos proporciona una mirada particular y como tenemos una mirada particular de una sensibilidad especial tenemos una identidad propia y por tanto somos una unidad de soberanía todo eso es intelectualmente insostenible ni tener una lengua proporciona una mirada particular un mundo de experiencias singular nosotros podemos compartir experiencias diferentes y no tener una palabra no quiere decir que no percibas las cosas de un modo compartido y luego además por supuesto que tengamos una identidad propia no nos convierte ni siquiera aunque tuviéramos una mirada propia sobre el mundo nos convierte en una unidad para ser decidida aparte todos los ricos tienen un mundo de experiencias muy parecido en Marbella estoy seguro que todos son iguales llevan los niños alcohol igual y tal y cual y nadie diría que por ellos o los ciegos todos ven igual nada y nadie diría que el que tiene la misma mirada sobre el mundo se convierte en una unidad de soberanía eso es insostenible pero para el nacionalismo ha sido muy importante y por eso lo han hecho y como además la realidad demográfica no se correspondía con el relato pues había que ahormar la realidad por eso el nacionalismo ha sido particularmente totalitario porque como no era en el caso del País Vasco tú lo sabes mejor que yo si es que es la lengua al 15% pues entonces tenemos que conseguir que sea el 80% esa idea del proyecto identitario la identidad se tiene no se persigue la idea de perseguir la identidad nacional es una contradicción en los propios términos si yo tengo una identidad no la persigo y si la persigo es que no la tengo entonces el proyecto por definición tiene un afán totalitario de reconstruir un mito y además por tanto inyectarlo e inocularlo y además asentado en el odio al diferente vamos eso es mi parecer que no se ve refutado por la experiencia el tema de el tema de bueno yo como he estado en la enseñanza yo tengo mi visión sobre este asunto yo pienso que la enseñanza de las dos lenguas en Cataluña hoy en día es necesaria no yo creo que sí ahora que en el acceso a las posiciones laborales no por supuesto yo quiero ir al hospital y hablar en catalán es posible que usted quiera pero eso no quiere decir que el cirujano tenga que responder irá usted y vendrá un tipo que está en pues a la entrada y le acompañará y cuando usted le diga al cirujano ya yo quiero pero a ti lo que te interesa es que tener el mejor cirujano y no el mejor cirujano dentro del conjunto de tus conciudadanos y si pudiese ser del planeta tierra pues adelante pero en cambio ahí sí se ha convertido y luego sí hay incentivos locales porque tienes a los chicos que salen de la universidad y dicen que no voy a venir a competir aquí porque yo pudiera competir allí pero él no va a poder competir aquí entonces claro por eso siempre se sacan votos y la enseñanza en fin menudo mundo Cuatro y la enseñanza en fin Gracias. Gracias.